Psicólogo de Toluca, Estado de México Oscar Mora, Bad Boy de la Ciudad de México Mary García, Bad Boy de Mazatrán, Sinaloa Salvador Navarrete, Coucher del Bullpen de Tierras Blancas del Estado de México Y por último, Adrián Caspeta, Diablo Poch, él es el... ¡Viva la barra! ¡Viva la barra! ¡Viva la barra! ¡Viva la barra! ¡Mam! ¡Viva la barra! ¡Gracias!